Otra gran proeza del feminismo, convertir a las mujeres en hombres, así empoderamos a las mujeres, ahí está. ¿Cómo logran? Lo hicieron rapidísimo, son todos travestis los que están empoderados. Ahí está, ahí está muy bien, empoderamiento absoluto, tetas y porongas al poder, botelista travesaño, la única que asegura que la pelota no va adentro. ¡Gracias!